Después de haber ganado la guerra contra los óvnicos hace 20 años, todavía nos encontramos lejos de vivir en paz. La construcción de un nuevo hogar para los óvnicos en Londres debió haber sido el primer paso para mejorar las relaciones entre robots y humanos. Pero... eso nunca sucedió. El grupo de extremistas óvnicos, North Sector, lanzó un ataque sorpresa en King's Row. Cientos fueron asesinados y miles más desplazados cuando ellos tomaron el control. Ahora están en busca de los últimos sobrevivientes y podría significar el comienzo de una nueva guerra entre humanos y óvnicos. A menos que podamos detenerlos. El comandante Morrison ha mandado a nuestro equipo de asalto para liberar la ciudad. Es mi primera misión y nuestra única forma de salvar mi hogar. Espero que no sea muy tarde. Y Emilio está muerto. Aquí, Morrison. Tú mismo. Cuento con usted, teniente. Hagámoslo. Le voy a martillar como se puede armar. Buena suerte allá afuera, agentes. Lo bueno es que tenemos dos minicampañas. Es mejor que mi Sniper Elite 4 que me pide acabar el juego con DLCs. Jajajaja, brongas. Hay que deshabilitarlas antes de que podamos soltar la carga. Cada uno de los que se puede usar para hackear las terminales de las defensas aéreas. Habla la Capitana Amari. El primer nodo de defensa aérea está cerca. Y Reinhard, no vayas a la carga por tu cuenta. Daría algo así, Capitana. Comenzando hackeo. Quédate cerca de la terminal mientras está en curso. Y esas cosas moradas como octavo nos quedó. Se sienten más frágiles que los de Talon. Yo creo que cuando salí esa por primera vez serán más fuertes quizás. No, yo siento que no. Simplemente creo que es la campaña de Talon que está más pulida. ¿Ves? No hay nada que temer, recluta. ¿Quién dijo que estaba preocupada? Pues olvidaste atar tus zapatos. Espera. Mis zapatos no tienen cordones. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Detectamos una nueva lección. Terminamos Capitana Amari. ¿Dónde está el siguiente nodo de defensa? En el patio más adelante. Lo marcaré en tu pantalla de viso. Uno menos. Faltan dos. ¿Quieres destruir también esas cosas? No sé. Yo las destruí por el nocio de hacerlo. ¿Por qué son esas cosas moradas? Si las toca este embarazo. Mi puta idea, tío. Escucho Bastion. Espuesto de aquí. Espuesto de aquí. Si, es que la IA esta mas pender, la fuerza se siente mas, osea el evento de Talon esta mejor O esta podria reanirnos si la jugamos en el IA, tal vez Han usado mi escudo, toda la partida Si, esta en la Catedral, adelante en la calle Vamos el camino Capitana Si, esta en la Catedral Las chicas ¡Suscríbete! 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 Yo no se para qué usaría el último todo Estos ya están un poco más duros ¡Sí! La nave de transporte encaminó la gloria del reloj Yo me voy a pelear con Mercy y con Marte, no sé si usted Se acompaña La nave de transporte encaminó Por la gloria La carga está en línea, iniciando secuencia de encendido Debemos esperar unos minutos a que se acabe ¿Te crees que funcionará? ¡Vamos a otro hinchio! ¡Claro que funcionará! Te inspira todo el mundo Las fuerzas de Null Sector están llegando a tu posición ¡Cuidado con esos cortadores! ¡Ay, perros! Entonces ya está caliente ¡Equipo! ¡Prepárense para otra zona de ataques! ¡Ah, sí puede estar! ¡Claro en la bula! ¿No sabe qué era esa cosa? Era el ovoide de la perdición, tío Pensé que iba a aguantar más No sabe para dar miedo, funcionó Son unos estrategas Es una bomba Explotar en la carne ¿Qué fue ese ruido? Exactamente pienso lo mismo en Mercy Sin casquillo Bastión Bastión Su arma nos despedazará Igual que la crisis Los perros parecen como aspiradoras o algo así, ¿no? No puedo curar la carga, no, ¿tú crees? Yo para hacerte en esto no sé cómo curas a Bastion No podrías curar la carga, bueno, más bien no podrías curar a Bastion entonces, ¿no? Ni a Oriza, ni a Zenyatta Otro Void de la perdición Pega en el humildo ¡Ah, los puedo llevar! ¡Ah, los puedo llevar! ¡Cállate, morriso! No estoy trabajando ¡Defiende la carga, cueste lo que cueste! ¡Ya tengo tensión! ¡Ataja fuerte! ¡Prepárense para esto! ¡Prepárense para esto! ¡Para morir! ¡La carga de la pista para moverse! ¡Escolta la carga a la Estación de Energía! ¡Una vez ahí! ¡Bueno! ¡Ya dependerá de Tom Jones! ¡Para trabajo y compro! ¡Los perros no tienen nada de efecto! ¿Por qué lleva tanto en arrancar esta cosa? Hola Reyes, la información reciente de Blackwatch indica que hay muchos de Null Sector en la Estación de Energía ¡Espera la presencia de Null Troopers, Erradicadores, Bastiones y algunos OR-14! ¿Pero que no los de Null Sector son los buenos? Sí, tío Entonces... Nosotros somos los hippies que buscamos la legalización de la marihuana, la homosexualidad y la pedofilia ¡Esta carga está llena de niños! ¡Jajaja! ¿Los vamos a traficar o qué? ¡Jajaja! ¿Cómo está hasta la carga? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo estoy jugando a mi Rhin Haar, igualito que como lo jugaba cuando estaba en bronze. ¿Te acuerdas? Jajaja Escudo Soy un Reinhardt de Brance y no me puedes decir que ponga escudo No, no será para revivir el Tracer tío ¿Cómo te atreves a decirme que ponga escudo? No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Ni siquiera había visto que la carga tenía vida Se supone que la idea es que vayamos haciendo el barquito de Oh Oh No Uy Ayúdame Puedes aguantar más que eso, vuelve a la pelea No 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 A mi gusto fue Tracer la que mas daño se comio No Pero si yo andaba hasta la frente peleando como anormal Se la paso la mitad del tiempo muerta Jajaja No lo puedes golpear porque esta muerto ¿Eh? ¿No? ¿Quién fue la culpa? Siento que estaba muy al frente